¿Te duele? No. Pero mira como tenés la cara, oye, ¿por qué te pegan así? Son cagones. Piden de mucho y no se la van a camar a mano. Pero esto no puede ser, yo te voy a hablar con la gente de la Colón. No, ni te gastes, ni te gastes, yo no pienso seguir yendo. Bueno, es que no ir tampoco es la solución, José. Decime la solución. Decime. Que me agarren de 30. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón, el chico tiene razón. Suben mi cuarto. No, escuchame vos. Seguimos después, Martín. José. Dejalo. No me da pelota. Dejalo, 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 dejalo. Dejalo también, tienes razón. Se vejan de grandulón yendo a la Colonia, es lógico que los bajen. Dios mío. Pero ¿sabes qué, gordo? Tal vez ya es tiempo de empezar a pensar que estos chicos tienen que empezar las clases. Ah, sí, sí, tengo que hablar con Teresa. Habla con quien quieras. Pero tal vez yo también te pueda ayudar. Estaría bueno que me dejes ayudarte. ¿Dónde está? ¿Por la monita? ¿Quién la busca? Eh, con la monita, por favor. No está, ¿por qué asunto es? Perdón, ¿con quién hablo? Con el novio, por... Hable, hable. Cortó el pelotudo. ¿Quién era? Un pelotudo. ¿Y qué quería? Habla con la monita. ¿A dónde vas, Quique? Habla con la monita, va que quiere el pelotudo. Ay, Jesús, me favorezca. Va a ser otro quilombo este. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, ya está, ya está todo arreglado. Mañana a las 10 de la mañana, reunión en el St. Michael Lander. Mañana a las 10, no, 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 no puedo, no puedo, a las 10 no puedo. Ay, ¿cómo, mi amor? Ay, a verlo sabía. A las 10 de la mañana, mi amor. ¿Qué hacemos? Sí. No, bueno, yo llamo mañana y digo que programemos una reunión para otro día, ¿no? ¿Qué parece? Y a la vez no puedo. No, dejame a mí. Pará, despreocupate, vos y yo. Yo me ocupo. ¿Estás segura? Sí, mi amor. Aparte Miss Mary divina, divina. Estabas feliz, me dijo, sí, tenerme los chicos, estaba contenta. Miss Mary, sí. Sí. Bueno, bien, muy bien, bien. ¿Bien qué? Bien. Ay, mi amor, bien nada más me decís. No, no, muy bien. ¿Cómo se solucionó un problemón? No, muy bien, muy bien, mi amor. No, pero poné un poco más de onda. No, muy bien. Muy bien, mi amor. Gracias, mi amor, te quiero mucho. Te quiero mucho. Ay, mi amor. Hola, ¿quién es? ¡Hala! ¡No! ¡No soy no! ¿Qué? ¿Vas a hablar o no, maricón? Hola, Quique. Me pasas con la monita. Ah, turca. Ahora te paso. Vamos, rápido. Rápido, coquí. Dale, dale, dale. Dale. Bueno, ¿se lo decís vos o se lo digo yo? Se lo digo, se lo digo. Bueno, chicos, hay algo muy importante que queremos contarles. Constanza estuvo ocupándose de buscarles un colegio para cuando arranquen las clases. No, sorry, que te interrumpa. Para cuando empiecen o antes. Porque lo que tiene, bueno, el St. Michael Andon es que tiene actividades en el verano, cosa que los chicos se vayan integrando al colegio. Bien. Ah, eh, St. Michael Andon. St. Michael Andon, que es un colegio que te morís. El Andon es un colegio en serio. Buenísimo. ¿Es inglés? Of course. English and Spanish. Es bilingüe. ¿Pero no es copado realmente que tengan todo este tipo de actividades antes de empezar las clases? Sí, sí, antes, de a poco. De a poco. Igual a mí me parece que nosotros no tenemos nada que hacer ahí, ¿sabés? Ponle buena onda, José. No empieces a tirar mala onda, José. No tiro mala onda. Simplemente me está diciendo que es una escuela de inglés y nosotros no sabemos inglés, ¿entendés? Bueno, inglés podemos aprender, ¿no? A mí me gustaría aprender inglés. A vos te gustaría, a mí no, y a la coquí tampoco. Yo no quiero ir a una escuela de cheto, ¿entendés? Escuchame, yo entiendo lo que vos decís y estoy teniéndolo en cuenta, créeme. También entiendo que es normal que vos sientas miedo. Miedo. ¿Miedo de qué? Miedo, miedo. Miedo que es normal que, José, tengas miedo de no ser aceptado, de que tus hermanas se sientan mal, que se sientan incómodas. Yo entiendo. Ponle onda, José. Ponle onda, please. Ponle onda, please. Perdóname, Connie. Vamos a hacer un trato. Hagamos esto. Mañana vayan al colegio. Si les gusta, bien. Y si no les gusta, hablamos. ¿Hablamos qué? Ningún hablamos. Ponle límites, gordo. Terminada. Tiendo, 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 tiendo. Hola, monita. Es Alfredo. Alfredo. Mona, dejáte tranquilo a ese bife que si no, no se te va a desinflar el bife, ¿viste? Lo único que me faltaba a mí es tener ojo en composa. Por Dios, cómo me la puso. A ver, yo digo, mono, mírame. ¿En qué rubio de ojos celestes te estaba pensando que vos te calzaron? A vos te me casás y seguís siendo boludeces. Pero, ¿por qué me tratás así? Porque fue tu culpa. Porque vos me llamaste por teléfono. Si no, no me la ponían. Bueno, no. ¿Sabés qué pasa, turca? Que viste cómo es de tanto calentar la pava, viste cómo termina. Claro, se hirve el agua y después no se sirve. Me iba a dar trompada usted. Te calenté, che. ¿Pero cómo no me voy a calentar, turca? Si cada día que pasa todo se me pone peor. Bueno, vale la pena con un churro semejante, ¿no? No. Bueno, entendés. De verdad se me está poniendo todo peor. Me meto en un quilombo atrás de otro. ¿Qué voy a decir yo en la oficina cuando me vean el ojo así? Bueno, nosotras te ayudamos. Yo te maquillo, te pongo unos lentes negros y parecés una estrella de cine a la que la fajaron. No me digás, turca. ¿A quién le pegan con Tano? Uy, está lleno de esos tipos también. ¿Estrellos? Uy, peor que la monita. ¿Vos ven gastando vos? Pero, che, no se puede hablar. No te preocupes, mona. Si igual no te gastas, vos no tenés que ir a la tele, tenés que ir a la oficina nomás. Monaco. No. Yo a la oficina no voy. ¿Se van a dar cuenta que soy voceadora? Bueno, se me ocurrió una idea mejor, entonces. Vos llegás a la oficina con el ojo en compota y decís que el Kike fue el que te fajó. Viene el príncipe de ojos azules y te rescata este convento muguroso. Tomá. Pero, mona. Seguime buscándote. Me voy a tirar con el otro. A ver, por favor, mona. ¿Cómo sos, che? Decime qué querés que diga yo en la oficina. ¿Por qué cosa? ¿Por qué bolazo? Si vos sos mandás a cepa. Bueno, pero decime qué querés que te diga. Vos no sé que me enfermé. Ahí está. Estoy a punto de morirme. Me agarró los cloros inmúltiples. No. Enbole pulmonar. Bueno, entonces, ¿para qué voy a anotar, viste? Ahí está. Mirá, se me ocurrió una idiota para promocionar el cartódromo. ¿Pero por qué me hablás todo el tiempo de promocionar el cartódromo? Te lo esponsoreo yo, Tano. Son mi hermano. Te compro los trajes, los carteles. No, menche. A mí no me va así. A mí no me va así, loco. Lo único que quiero es que vos vengas. Y bueno, sí. ¿Me puedo llamar a la prensa? No, menche. No, menche. Sí, dejame hacerlo a mí, loco. ¿Vos vas a venir? Sí, claro. Bueno, es mañana. Ya me lo dijiste bien. Es mañana. Mañana. Es mañana, sí. Lo que pasa es que andás en cualquiera. ¿Cómo que andás en cualquiera? Dale, loco. Te conozco hace muchos años. Estoy cansado. Cansado. ¿Cansado de qué? Dormir poco. ¿Y qué te parece? Constanza, los pibes, la monita. La monita. La monita. Te voy a callar. Cállate. ¿Qué tal? Hola, Kimberly. ¿Qué tal? Te traje acá los campos chinos, viste. ¿Pasa algo? No. ¿La monita? Ah, la monita está enferma, viste. ¿Qué tiene? No sé, le dio así un embole pulmonar. ¿Eh? Pobre mía. Se le emboló el pulmón, viste. ¿Pero la vio un médico? Sí. No. ¿Cómo no? ¿Sí o no? Mercedes. Sí, Martín. ¿Mandá un médico a lo de la monita? ¿A dónde? ¿A la casa? Correcto. Oíme, cualquier novedad que tengas, ¿me avisás, por favor? Sí. Bueno. Pobre monita. Pobre monita. La monita, la monita. ¿A qué hay algo raro? Sí, la verdad que la petisa mandó una de fruta enteras. ¿Por qué no la llamás? ¿No tiene teléfono? No, no, tiene celular. ¿Sí? Y bueno, llamá, dale. No puedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La llamé ayer. ¿Y? La atendió el novio. ¿Mercedes? Sí, Martín. No mandes un médico a lo de la monita. Boa. ¿Me hacés un favor? A verte. ¿Qué pasa? Oh, pero qué... Pero qué es carnaval y no perdón. Mirame acá, mirame acá, espera un poco. Ay, Dios santo. Pero esto es un plan que va al muere. No, no va al muere nada. Si vos te matás un moco, no se... No va a pasar nada. Esta mina te está volviendo loco. Si me vio en el evento de la revista. Te vio dos minutos, nada más. Ay, Dios santo. Fíjate. Pero esto es cotillón. Ahí es un pachichuchimich. Escuchame una cosa. Ahí está, doctor. Escuchame bien, Tano. Escuchame. ¿Qué querés? Escuchame. Si yo pudiera entrar en ese conventillo, no te pediría, por favor. Está bien, está bien, está bien. Decime qué querés que haga. Quiero que entres, te fijes si está el novio. Si no está, salís, me avisás. Yo entro y me la llevo. Bueno, Superman, ¿a quién te vas a llevar? Tano. Está bien, está bien, está bien. Ay, ay, Dios santo. Por eso no venís a la oficina. Te marcó la cara. Te está pegando. Estoy yendo. ¿Qué hacés, Quique? ¿Qué hacés vos? Estoy yendo al gimnasio. Hace media hora que tendría que haber estado ahí. Don César te va a matar. ¿Qué te lo creíste? Loco, no me gritoñes. ¿Qué te pasa? Cargante que puedo ir sola. Lo dudo que puedas ir sola. Te está colando por la rama, mono. ¿Me estás dando sermones? ¿Justo vos? Sí. ¿Qué? ¿No te puedo dar sermones?